Me gustan los deportes, los colores, me gustan mucho los deportes y el fútbol, me gustan mucho el fútbol y los edificios, me gustan las lentejas, me gustan los animales, me gustan los dibujos, me gustan los árboles, me gusta que el mundo sea diferente, me gusta que no haya personalidades iguales, me gusta que toda la gente no sea igual, me gusta tener distintas emociones que los demás, me gusta dibujar, no podría vivir sin la alegría, me gusta la diversión, me gusta cantar, me gusta la diversión, me gusta leer, me gusta que hay diferentes tipos de baile, me gusta el fútbol y los edificios, me gustan las emociones y las personalidades, me encantan los animales, me gusta la diversidad porque si no todos fuésemos a por lo mismo y sería todo un poco aburrido, me gusta todo menos la coliflor, que existe la naturaleza, me gusta tener 26 niños diferentes en clase, me gusta pintar, dibujar, hacer escultura, videofotografía, me encanta que haya diferentes tipos de arte.